¿Ustedes no son naturales de Dolores? No, no, no. Nosotros no. Nosotros venimos de la matanza. De la matanza. Sí. ¿Y por qué decidieron ir a Dolores? Por un tema de inseguridad, porque ya no... Tenía miedo de mandar a los chicos al colegio solos, de que anduvieran en la calle, de que mi hijo iba a entrar a la adolescencia. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo cuatro. Cuatro. Y Claudio, ¿cómo le decían? ¿Claudio o Javier? Javier, Javier. Javier, ellos le decían... Ustedes le decían Javier, por eso. A Javier, ¿qué es el primero, el primogénito, el segundo? Primero. El primero. El primero. ¿Qué hacía él? ¿Qué nada? ¿Ayudaba a la familia? Mira, era el pilar de la familia, era la luz, es que él radiaba a toda la familia. Él nunca podía estar vernos a nosotros llorando. Él siempre una payasada tenía que hacer para alegrar el panorama de la familia. Para cambiar el clima. Sí, sí. Nosotros le decíamos... Mi mamá le decía, ¿por qué no estudiabas comedia, teatro? ¿Qué te da para hacer eso? Anotártelo a stand-up. Porque él siempre vivía sonriendo a las payasadas, alguna que otra pelea como mamá y adolescente. Pero es un chico extrovertido, un chico hacia afuera. Sí, no, sí, 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 muy educado, muy, muy... La gente lo... Es impresionante, la gente como lo quería y me siguen mandando mensajes y me dicen, no lo podemos creer, tu hijo muy educado, muy bueno. Ese viernes 7 de julio, cuénteme, ¿usted estaba en la casa de una amiga tomando mate? Sí, estábamos en la casa de un matrimonio amigo mío que estábamos tomando mate a la tarde. ¿Y qué le dijo Javier? Y mi hijo era el bicentenario de la 9 de julio. Claro, claro, claro. Generalmente en la Plaza Castilla y Dolores se hacen conjuntos de música, bueno, venía a ver Pinto, grupos locales de Dolores. Sí, 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 sí. Hacías recitales. Claro, sí. Y mi hijo, en ese día me manifestó que quería ir. Yo le pregunto, bueno, ¿con quién vas a ir? Yo ya tenía peleas yo con mi hijo por este tema, porque yo no quería que saliera con este chico. Con Miño. Con Andrés Miño. Sí. Con Andrés Miño. O sea, a ver, usted veía que esa relación no era buena para su hijo. No, 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 no. El niño tiene la misma edad que tenía su hijo. Sí. 18, 18. Sí. Bueno, sí, sí, sí. Dígame. Y mi hijo, bueno, se comunica a través de mi teléfono, se comunica con el mejor amigo de él, que el chico ese venía todos los fines de semana a mi casa. O sea, y ese chico le manifiesta de que no podía salir, porque en el lugar donde vivimos, yo y ese chico, el lugar con barro, cuando cada vez que llueve, encima se viene, llovía horrible. Bueno, y ese chico le dijo que no podía ir. Mi hijo se comunica con este pibe, con Andrés Miño. Y ahí me dice, mamá, voy a salir con Miño. Y yo le digo, yo le digo, Javi, le digo, fíjate, le digo, hace mucho frío, está lloviendo. Digo, no, vas a volver tarde, te vas a mojar, para que él no saliera. Y me dice, no, mamá, pero yo me aburro acá. Me dice, no, yo tengo una motita, una 110. Me dice, mami, ¿vos me podés llevar a la casa de Miño? Y yo le digo, no, no puedo, hijo. Le digo, tengo el chiquitito, el bebé, y aparte me gusta, no me gusta venirme sola después con la moto de noche. Y entonces, ¿para qué no caminara? Le digo al amigo de este matrimonio, al hijo de este matrimonio, le digo, si lo puedes llevar hasta allá. El chico fue y lo llevó. ¿A la casa de Miño? A la casa de Miño, se fue a la casa de Miño. Y ya ese viernes ya directamente, bueno, después de eso me fui a mi casa con mis otros hijos. Y nos quedamos hasta las 11 de la noche. Del viernes todavía. Del viernes, mirando televisión. Ya el sábado, a las 12, ya miro para la cama de mi nene y no estaba. Generalmente, cada vez cuando él salía con Miño, a veces venía a las 12. Pero siempre la mamá, yo le preguntaba a la mamá y mi mamá me contestaba que estaba ahí. O mismo ese niño me contestaba que sí estaba ahí. A las 12, bueno, me doy cuenta que no llegó. Le pregunto a mi nene de 11, digo, tiaguito, ¿no lo viste a tu hermano? No sabes si está afuera. No, mamá, no llegó. No, bueno. Enseguida me pongo en contacto a través del Facebook de mi nene, de Javier. Y le mando un mensaje a Andrés Miño. Yo, nosotros le decimos Pepín. Pepín, Javi está con vos. Y que no vino todavía, me contesta. No llegó todavía. No, le digo. Me dice, no, estuvo hasta las 4 de la mañana conmigo, después de las 4 de la mañana se fue de mi casa, perdón la palabra. Borracho. Borracho. Y llorando. Y yo le pregunto, ¿por qué llorando? Me dice, no sé. No, no, no sé, no, no se le entendía nada lo que decía. O sea que este Miño le dice a usted, cuando le pregunta el sábado, que Javier se había ido de su casa a las 4 de la mañana de ese sábado, borracho, y balbuceando cosas y qué sé yo. Es probable que para ese entonces ya lo hubiesen matado. Es probable. Seguro. Pero sigamos. Le dice eso, en una palabra le dice lo que, de acuerdo con la investigación, parece una mentira. Y usted entonces, ¿qué hace? Entonces le dije, bueno, cualquier cosa, por favor, avísame, porque estoy preocupada, en serio. Claro, claro. Él lo quería como un hermano. Javier, a este Miño lo quería como un hermano. Sí, sí, sí. Por eso digo la peor de las tradiciones, ¿no? O decíamos en los títulos. ¿El sábado no lo encuentran? No, no. Yo hice la denuncia el domingo. ¿Cómo aparece en esta historia Matías David López? Porque son dos detenidos. Este Miño y Matías David López, que tiene unos años más, 21 años. ¿Quién es? Yo no, es verdad, hasta ahora no lo conozco, lo conozco por foto nada más, los padres no los conozco, no tenía ni idea de ese chico. ¿Este pibe López es amigo de Miño? Es amigo de Miño, sí. Ah, bueno, pero por ahí se entiende la cuestión. Sí, sí, es amigo de Miño. Le toman declaración en la DDI a Miño y a López. Y supuestamente uno dijo que no, que salió a las 4 de la mañana de la casa, que es Miño. Y López dijo que en realidad no, lo acompañaron hasta Cerrito y Ramos Mejía, que son unas cuadras donde se halló mi hijo. En la DDI me preguntaron ese domingo, el lunes me preguntaron, ¿Tiene alguna amiguita, un amiguito tu hijo ahí en ese lugar, por Cerrito? Le digo, no, le digo, no, no, no. No, él generalmente agarra Cerrito ya para cruzar la ruta, porque yo vivo del otro lado de la ruta, y para venirse a mi casa. Le digo, pero tiene una amiga, le digo, pero no creo que siendo una nena, mujer, mi hijo se haya quedado tantos días ahí, que los padres hayan permitido eso. Y me dicen la policía, bueno, nos da la dirección y podemos sí averiguar. Le digo, sí, con tanque, busquen a mi hijo. Al chico, ¿quién lo encuentra? La policía. Ah, la policía misma. La patrulla rural, la guardia urbana y sí, la policía. Verónica, mire, todos los detalles que llevan hasta este final son, obviamente, muy dramáticos y para usted dolorosos, es evidente. Yo quiero hacer una última pregunta. ¿Por qué cree usted que le hicieron esto? No, 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 no hay, no, no hay un porqué. Para mí ya no hay un porqué. No hay excusa válida, no hay excusa válida. Si le tenían bronca, le hubiesen pegado. Pero no con esa maldad, con esa frialdad. Nos arruinaron la vida completamente. A mí, a mis hijos, a toda mi familia nos arruinaron la vida. Siendo amigos, ¿por qué? Porque, eso es mi pregunta, ¿por qué siendo amigos? No de por qué, porque yo sabía que yo pongo las manos 100% en el fuego, que no me quemo, que mi hijo no hubiese ni sido una pelea. Como era mi hijo, que vivía yo defendiéndolo porque le pegaban, o porque lo insultaban, o porque lo lastimaban. Mi hijo jamás... Él no respondía. No, no, jamás, 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 jamás. Yo no sé si se pasaron de alcohol, no sé. Dígame una cosa, ¿qué va a hacer usted ahora? ¿Qué va a hacer usted ahora? Seguir. No, obviamente, se sigue, porque hay que seguir con todo este caso, esta muerte que es lacerante, se sigue, claro. Pero me refería a otra cosa. ¿Va a seguir en dolores? Hasta que termine todo esto, sí. Hasta no ver la sentencia que nos metan presos. Bien, bien, bien.